Tenemos una ventana muy especial a través de Trendeando por nuestra tele internacional asociada a la finca Raíz, pero puntualmente la finca Raíz en Miami, que es uno de los paraísos que tiene no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero. Y para ellos siempre está aquí Doña Flor Alba Núñez, Don Enrique Madriñán, que nos viene a acompañar muy gentilmente en Trendeando. ¿Cómo están, muchachos? Felices también, muy contentos. Buenasito, ¿cómo estás? Nos encanta tenerlos como es costumbre acá. Ahora, cinco consejos que podemos de pronto hablar de lo interesante que puede ser invertir, no solamente en Estados Unidos, sino digamos literalmente en Miami. ¿Puede haber los cinco? Exactamente, tenemos los cinco consejos más importantes para invertir en finca Raíz con una visa de turismo, que es la parte más importante. Eso es importante. La gente tiene el tabú de que como tienen solamente visa de turismo, no pueden hacer una inversión y eso es totalmente falso. Excelente. El primero, tener un propósito para qué va la inversión. La queremos tener para alquilar o simplemente para disfrutar por temporadas y hacer una reventa en dos, tres años. Normalmente no le aconsejamos a la gente que la compre y la revenda al mes o a los dos meses porque no tiene sentido. Pero sí es importante tener un propósito que sería el primer consejo. Sí, pero yo diría que es importante, perdón que siga todavía en el primero, que si la van a comprar con ese propósito de como una inversión, que no piensen que esa inversión se va a dar, como dice Florita, en un mes, en dos meses. No, para ser realistas hay que esperarse cinco años, siete años. Claro, como cualquier inversión seria. Exactamente. Porque las inversiones serias siempre son de procesos medianos o largos, no son inmediatos porque si no eso es otra cosa. Muy bien, segundo consejo. El presupuesto. Ajá. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una propiedad de 100 mil dólares, de 20 mil, de 20 mil realmente creo que poco vamos a conseguir aquí, de 100 mil, de 150, de 300, de 500, pues simplemente nos dicen cuál es la cantidad que tenemos en mente y con eso vamos a trabajar y se le va a conseguir. Le pago un complemento a ese presupuesto. Muchas veces las personas les da un poquito de susto porque dicen, me falta cinco para el peso, como decimos en Colombia. Sí, sí, sí. Usted lo puede asesorar diciendo, si le falta cinco para el peso, relájese, busquémoslo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Es bien importante repetirles que los colombianos, así tengan una visa de turismo, tienen derecho a préstamos en los Estados Unidos. Tienen derecho a un préstamo. Colombianos y latinoamericanos. Y otra cosa, también le decimos muchas veces a las personas, aún esos que tienen el dinero, toda la cantidad para comprar la propiedad de 300 mil o de 500, las personas que están bien económicamente, les decimos, pues no sean bobos, no metan todo el dinero en esa propiedad, más bien aprovechen, jueguen con la plata del gringo, del míster, paguen la mitad simplemente, saquen ese préstamo, inviertan en dos y sacan allí. Claro, que ese es parte del secreto del capitalismo de los Estados Unidos. Exactamente, la propiedad se paga sola. Tercer consejo. A nombre de quién van a comprar la propiedad. La quieren comprar a título personal, se puede hacer, tiene sus ventajotas y tiene sus desventajas. ¿Cómo cuáles? La ventaja, y no soy la persona que debiera estar hablando de esto, sino un abogado. Pero así superficialmente. Básicamente, la persona que compra a título personal no está pagando impuestos, pero está corriendo un riesgo altísimo si llegase a fallecer. ¿Por qué? Porque el gobierno puede quedarse con parte de la propiedad o de morar. Y la familia, tuqui, tuqui, lulú. Exactamente. Entonces, todo tiene una planeación con un abogado y eso se les puede indicar una vez nos contacten. Muy bien. Entonces, a nombre de quién, o si es una persona natural o una corporación. Correcto. Corporación de pronto, comienzo. Correcto. Y no es tan tuqui, tuqui, lulú, pero sí se pueden evitar ese problemita si hacen todo el trámite bien hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos para el cuarto, ¿cierto? Sí. El cuarto punto, venir a conocer la propiedad. Ok. Importantísimo. ¿Experiencia? Claro, venir, porque una cosa es lo que uno, la idea que uno tiene, si es un área del Doral, si es la playa, si es Bricol, ¿dónde es? No, y la foto engaña a veces, ¿no? Además, pero nosotros... O a veces no muestran lo lindas que son. Honestamente, puede... Puede pasar una cosa o la otra. Afortunadamente, nosotros tenemos clientes que nos han comprado sin ni siquiera venir, solo por la confianza o porque alguien los refirió. Si no son inversores por naturaleza. Exacto, entonces, obviamente, tienen la total tranquilidad con nosotros, pero sí nos encanta que la gente venga, los atendemos, les mostramos... Claro, de guste. Exacto. Nos encargamos de recogerlos, los llevamos al hotel, los llevamos y les damos el paseíto, vamos a, como dije, a Doral, a la playa, a Bricol, todo el área. Como dicen popularmente, atendido por su propietario. Atendido, bien atendido. ¿Quinto consejo y último? El quinto es quién les va a administrar la propiedad, porque ustedes dicen, vamos a comprar la propiedad, pero no tienen por qué preocuparse de eso. Entonces, nosotros también les prestamos el servicio de administrarles la propiedad, de que si la propiedad es nueva, no va a tener ningún problema, porque pues todo está bajo garantía, los alquileres se les van a depositar directamente en la cuenta de ustedes, nosotros no tocamos ningún dinero. Pero si la propiedad es usada, puede empezar a tener ciertos inconvenientes, que no tienen ningún problema, si nosotros estamos a cargo de eso. Maravilloso. Bueno, yo creo que hemos ido clarísimos, recapitulando un poco los consejos, entonces tenemos, número uno, propósito, número dos, presupuesto, número tres. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿Ir a conocer la propiedad? Y número quinto, administración eficiente, con una compañía como la que tienen ustedes, que se llama FincaRaízEnMiami.com. Voy a hacer el favor, y entonces usted agregue su comunicado. Por favor, visitar a nuestra página web, FincaRaízEnMiami.com, o escríbanos un WhatsApp al más uno, 954-790-7979, con muchísimo gusto, les aclararemos todas las dudas, y los llevamos de la mano en todo el proceso de la inversión. Don Enrique. Más uno, 954-790-7979. Ah, pero estamos... Importantísimo. Importantísimo. Aquí evitamos el tukituki lulú. Ah, sí, ahí tukituki lulú, ¿verdad? La inversión les va bien. FincaRaízEnMiami.com. Hola, somos Flor Alba Núñez y Enrique Madriñán de FincaRaízEnMiami.com. Nos encontramos en estos momentos en el bellísimo Armani Casa de Sunny Isles. Queremos desde acá poderles resolver algunas inquietudes a nuestros clientes. ¿Es un buen momento para comprar FincaRaíz en Miami? Lógico que sí, sin lugar a dudas. Hoy, mañana y siempre es un buen momento para comprar en Estados Unidos, por la seguridad del dólar, la estabilidad política del país y la muy segura valorización de la propiedad. Especialmente considerando una muy segura devaluación del peso en Colombia o cualquier moneda latinoamericana frente al dólar. Para mayor información pueden contactarnos en FincaRaízEnMiami.com. O envíanos un WhatsApp al más 1-954-790-7979. Siéntanse cómodos en contactarnos. Hasta la próxima.